Ay, caramelo Ay, miraba el horizonte donde se puso el sol Sabiendo que en el espalda la luna desmontaba Y se escuchaban los comentarios Mientras la noticia iba rodando Ay, haciendo dolor al cuantón A luna casi que lo apodaba Mientras que al otro el puente le llama De corazón, hombre Que era la locura Quitaba la gente Y precisamente el pueblo entero se emocionó Y precisamente el pueblo entero se emocionó Ay, bien, el lluvio este verano Sé que se te le pusiamos a los reyes del amor Y aquellos enamorados Todos ellos se han casado agradecidos Y es que a mí, que es lo que la gente quiere Que toque, que toque el guacho y yo me dé Y un trajuanero diría, yo tranquilo moriría Y si te unes guacho y yo me dé Ay, 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 ay Pero el destino nos animó Por los caminos desplomó Miren que bailes y modestinos los autos 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 Y los autos Ahí les presento A sucesor de la diastía Gonzalo Miguel Subido, Subido Hijo de Beto, hijo de Beto Ay, hombre Oye, Gustavo, muy bien Uy, ay, hombre Uy, ay, hombre Ya, ya, uy Ay, le mando Cariñito especial Uy, ay, hombre Oye Oye, flaco González Y qué tal, y qué tal Qué tal si lo comienzo así Ay, no hay piedra que resista El danza no se acaba Y en cosas del día La gente está quemando Y un día de tanto Se acorde el alma Más bienes tanto La gente clava Ay, para pedirle un favor Interiormente los dos deseaban Las dos de jibas Las dos de jibas Las dos de jibas Las dos de jibas Y eso no dio Oye Volvió la locura Y ahora más consciente Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Ay, bienes lluvias De verán De que a gente Le escuchamos Como reír del amor Y aquellos enamorados Todos ellos Se han casado Agradecimientos Escuchí Cómo la gente Lo quiere Y es un hombre Como cuando un amor muere Yo un San Juanero diría Yo tranquilo moriría Dice un rejuicio Y Dios vuelve El reto El destino Por los caminos Los encontró Ay, miren que baila El mismo destino Los encontró Miren que baila El mismo destino Los encontró Don Juan Valle Gonzalo Valle Gonzalo Ay, miren que baila Vamos a repetir Este pedacito Ay Ay, miren que baila Ay, miren que baila Ay, miren que baila Ay, miren que baila El mismo destino Los encontró Ay, miren que baila 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 Ay, miren que baila